Marieta ha hecho el arreglo de esta canción y voy después de muchísimos años a cantar muy especial para todos pero pienso de corazón y con mucho cariño para ti, Alberto La Voz del Silencio ¡Bravo! 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 Te avisé cosas al oído que creían vueltas por hacer soñado en el mar del silencio diciéndome que quiero más ¡Ay! ¡Ay! Lo que necesito de mar y sus lesiones es que tú no me dejes más ¡Ay! 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 en el mar del silencio en el mar del silencio gritaré por mucho amar si hubiera un amor en el mar del silencio en el mar del silencio en el mar del silencio ¡Ay! 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 ¡Ay!